¡Suscríbete! 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 de los chinganos, donde cholos tienen fama. En Julián fue creado el chavalón, estado de Sinaloa, donde la mafia controla. Ahí se explicó y empezó a llamar al cielo, seguido para el movimiento de día y de noche también. Juro de hacer lo que cargaba en la bolsa, caballos, carros del año, las mujeres más hermosas. Desde muy joven fue enseñándose en el arte de ser largo traficante. Ser aguerrido fue su moro llenando carros de polvo pa' matarle. Pero las cosas buenas siempre no están tanto, como me va a luchar en otra de tu canto. Y yo recién contigo hasta la última gota, y ya te olvido reflejo mi triste derrota. Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr, y tu alma motiva el amor que yo por ti sentía. Soy el jefe de jefe señores, me respetan a todos niveles, y mi nombre y mi fotografía, nunca van a mirar en papeles, porque a mí el periodista me quiere, y si no su amistad se la pierde. Un planero chingado hombre que se sienta que están celebrando por allá los viejos. Eso es todo compadre, seguimos avanzando por eso no, para los chavalones con los corredores, se llama Chapo Barría compadre, por ahí es lo que traemos. Suena y dice más o menos, se arrancaron los caballos allá en el pastel fresco. Un hombre estaba apostando varias bajas de dinero, de papel americano, y hacia la mierda no lo venden contra mi gozo nunca pierdo. Es para el tigre una mancha para el sol de los obolados Era bien pista en la cancha, un apostador legendario Paca nivel en la lancha, a todos la barba y mancha Para amarrarse los cañones Estaba hoy a la garra larga, los andros es hora para las piscadas Muy agradecido, hasta ahí no nos entras Por ser el equipo que cuida la espalda El cuadro es tremendo, el dos muy violentos Y sin cual los sonidos, los gobiernos mueren Me cantan de su broma, le tengo al relajo Dicen que soy bajo, llanto de arriba abajo Me aviento mi peña y no es mentira Si doy mi palabra, esto es como afirma Mi carnal el flaco, es muy buena gente Y lo mismo digo de verba al ochente Rolándome un cigarro con hojas de marihuana Y en el trabajo nunca bajo, nadie me regaña Y ahí en Las Vegas que amanezca, porque así me encanta Quemar un cigarrito y las apuestas nunca faltan Rifles y cortas siempre portan, porque así es la chamba Allá en Sonora y Sinaloa, así con la plebada Los Ángeles allá en su casa, porque ahí trabaja Y pa' llenar un papelito, cuch de la máscara Pa' roletear doble rodado con el repolado En sus eventos, las guitarras, los barros tocando Que su sojera y la influencia cuando anda enfiestado Y pa' quemar un cuaxecito a gusto, no le ganó El chinito porque los ojos siempre trae tumbados Cuando lo miran se le nota que anda marihuana Con el gordito del sobrino también lo apodaron Se nota luego su presencia en carros del año Ciento por ciento mojado su centro donde lo crearon No hay problema en el barrio Que en Colombia abandonó a personas Los barrios siempre se desgraciaron Y en el novenido toda su historia Les mandamos morir en su amigo Puede ser alguien de nuestra zona Primero no me dieron alas Mamá quiere pagar Yo no soy marco de hambre Que tu herida le puede contar Yo no soy guay morador Pero soy de mi yo Espero que bien Me da mucho gusto mirarte otra vez Mira te presento A mi nuevo amor Ella es la culpable de todo lo bueno que después de ti A mi me pasó Ya lo superé Ya no duele tanto Claro que sufrí No imaginas cuanto Se acabó el deseo De volver contigo Se se comía Ay me cerca de mi casa Mire que corre un amigo Los barrios de mi espalda Pensé que era un bandido Para ver el nariz Martina estaba dormida La palaza en el suelo La cama estaba movida Oye Martina Cuéntame lo que ha pasado La palaza por el suelo Dime que la has tirado Ay Doroteo Sé que vienes tomado Hoy no te tienes ni cuenta Los ocho me han temblado Oye Martina Cuéntame lo que ha pasado La palaza por el suelo Dime que la has tirado Vete ya A ver si me traes empleo Porque ya Porque ya se acabó el dinero Y que vete ya Aunque sea de paletero Y no estés Con amor a los emociones Y que bla 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 Y bueno 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 Y que bla 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 Y bueno 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 Ritmo Y sal Pequena orgullosa Tu sabes que yo te quiero Tu sabes que por ti me muero Pequena orgullosa Estaba lento Estaba sueando Que nunca llegó A la cita de amor Me dieron la cinco Me dieron la siete Y yo me quedé Esperando su amor Por eso yo quiero Pintarme sombrero Irme de vaquero Buscar otro amor Quiero un amor en la Pero que me quieran Y que sea vaquera Igualita que yo Para que meangan Aquí Para que me Angebote Para que me burdens ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!